Asturias 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 de mis amores bien que estuviera Asturias en todas las ocasiones vengo de subir al árbol vengo de coger la flor y dársela mi morena que la ponga en el balcón que la ponga en el balcón que la dejé de poner tengo de subir al árbol y la floré de coger